Bien, dura. Competí con Adri en Millagual, así que es duro convertir con ella. Es bastante dura, pero bueno, estoy entrenando bastante bien, así que más o menos voy entendiendo cómo tengo que hacer una carrera. Entiendo mi cuerpo hasta dónde da un límite, cuándo tengo que bajar un toque para guardar para el resto. También conocemos un poco a las competidoras. Adri es compañera mía de entrenamiento, así que nos conocemos. Para mí es una carrera súper importante, súper. ¿Qué sigue para vos? Ahora el martes me voy a Patagonia Run. Los chicos de Sombrerito me invitaron a la carrera, es en mayo, así que a todos los chicos, los corredores, los invito que vayan. Es una re linda carrera, es todo trail. Y después viene la de Gerardo, la de mayo. Si mi cuerpo está bien, voy a correr. Fue una carrera rápida, sabía que por ahí tenía posibilidad de andar lo más cerca del podio y salimos a correr a ritmos buenos con los dos chicos que se prendieron, Matías Viva, mi amigo del grupo Claudio Sid. Y bueno, vimos en el trayecto de la carrera, me acomodé y salí a buscarla yo. ¿Sabías que la podías ganar? Tenía una expectativa de por ahí capaz llegar entre los tres primeros o lo más cerca del podio. Pero bueno, quería pelear el primer puesto hasta lo que más se pueda. Fue una carrera dura, un poco pesado el día. Y bueno, salimos a correr de entrada, a tirar. Buscábamos correr un poco más rápido. Pero bueno, los chicos aguantaron bien. Leo, Toto, y bueno, se mermó un poco a la mitad de carrera, se calmó un poco el ritmo. Y bueno, quise mover un poco después del 6. Y bueno, Leo aguantó bien y arriba tuvo un resto. Y bueno, pudo llevarse la victoria a él. Este año volvimos a correr, después de dos años malos, muy irregulares. Así que bueno, acomodándome de vuelta, entrenando bien, acomodando el ritmo, corriendo el ritmo que tenía antes. Así que bueno, pasando limpio, bastante conforme.